Hola mis seguidores, aquí estoy en el trabajo. Una noticia importante, no os vayáis del canal hasta que no os acabe, ¿vale? Bueno, yo, aparte de mi canal de YouTube que está creciendo bien, que me gusta como está creciendo, tengo a Ministro de Comunidades en Facebook, ¿vale? Y ahora Facebook para hoy ha elegido a Miembros de Comunidades de todo el mundo, ¿vale? Para hacer una reunión y van a hacer una conversación y van a hacer un diálogo y van a venir gente importante, gente experta en comunicación y en el tema del coronavirus y esas cosas. Y eso ya a las 5 de la tarde, hora española, 10 de la mañana, 11 o 12 de Argentina, Bolivia, en fin, otro país sudamericano, ¿vale? Y nada, que me alegra mucho que hayan contado conmigo. Yo soy uno más entre tantos millones de personas que siguen Facebook y que se comunican, pero bueno, yo pongo mi granito de arena, ¿vale? Para intentar salir de esto lo mejor posible. Y nada, que me gustaría, hombre, ya pondré algún vídeo, me gustaría que me siguiera ahí y eso. Y bueno, que espero que saquemos algo en claro de todo esto, ¿sabes? Que intentemos mejorar el mundo, soy un iluso, pero bueno, y que intentemos por lo menos intentar salir de esto lo mejor posible. No creemos pánico innecesario, formemos a la gente de las cosas que de verdad sabemos, no las hipótesis y las teorías de que eso no vale empanar, porque lo que hace es asustar a la gente. Y nada, que espero que saquemos algo claro. Esa vez a las 5 de la tarde, la comunidad Facebook se reúne para enseñaros a administrar vuestros grupos y para ayudaros a comunicaros en esta crisis mundial, ¿vale? Y yo voy a estar con ellos, y nada. Ah, bueno, saludo a todos mis compañeros, jefes de... administradores de grupos, de españoles y sudamericanos y de todos lados, ¿vale? Venga, un saludito, nos vemos hasta tarde. O por la mañana, depende de donde estéis. Hasta luego. Adiós, suscribiros, seguidme.